No es justo que suba esta aguja, a ver el resto de tarifa de agua, a ver los funcionarios incapaces, a ver los funcionarios corruptos. En sesión extraordinaria, la Junta General de Accionistas de SEDA, Cusco, acordó por unanimidad dejar sin efecto la suba del agua potable que se impuso por el directorio y funcionarios de esta empresa. Con mucho tino, el presidente de la Junta de Accionistas, Luis López García, anunció que esta suba es ilegal y atentatorio para los usuarios. Un segundo acuerdo fue la reformulación de los recibos de agua y la devolución de los dineros en facturaciones posteriores para usuarios que ya pagaron sus recibos de agua. Nosotros como luchadores de construcción civil, estamos saliendo para dialogar con el diálogo primordial, la conversatoria primordial, cuando hay conversatoria, cuando hay diálogo, es la unidad de Cusco, es la unidad del pueblo, compañeros. Y, alcaldes, buenos días, resultados que estamos aquí, juntos y con los miembros de la Junta General de Accionistas, y por votación unánime, esta Junta ha llegado a una votación. Dejar sin efecto el alza de la tarifa. Como segundo punto, y categóricamente la reformulación y la refacturación con la tarifa anterior. Eso es lo que hemos llegado, por consecuencia, nuestra población es la ganadora en este aspecto, y la determinación de la Junta que saludo en la presencia del señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago, el señor alcalde de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, al igual que al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchas. A todos ellos, nuestro reconocimiento, y siempre, por el apoyo también de nuestra población, con la real posición que tenemos frente a un drástico, ilegal, no gradual, contraproducente y atentatorio alza de la tarifa del consumo de agua potable. El alcalde del distrito de San Sebastián, Julián Inca Roca, anunció que pedirá la remoción del directorio por no haber consultado de esta suba a los accionistas. Esto es una falta de respeto, y por ello, el acuerdo de dejar sin efecto la suba del agua, indicó la autoridad. Bueno, el segundo acuerdo es, aquellas familias, aquellos usuarios que ya tuvieron el incremento tarifario, ese dinero de incremento va a ser reformulado y compensado en las situaciones de los consumos de agua. Entonces, si un poblador ya ha pagado ya a Seda Cusco, ese dinero de diferencia tiene que entrar para la nueva facturación y compensarle ese gasto. O sea, es una forma de devolver ese dinero. Exactamente, en consumo de agua potable. Ahora, ¿qué otras determinaciones ha tomado el directorio? Bueno, que no debe haber ningún incremento, a pesar que la SUNAT podrá decir lo contrario. Nosotros somos los dueños de Seda Cusco, y si ellos quieren hacer alguna acción penal o cualquier situación jurídica, que nos denuncie a la Junta de Accionistas. Una decisión política. Y le pedimos, digamos, a los funcionarios de Seda Cusco, que restructuren sus trabajos de ejercicio. Ahora, ¿ese directorio ha equivocado? ¿Por qué subieron el agua? Bueno, no creo que se haya equivocado, sino que lo han hecho a rajatabla por una norma que dice la SUNAT. Yo me pregunto, si el directorio va a trabajar de esa manera, entonces, los Juntos de Accionistas, ¿qué somos? ¿Somos títeres? ¿No nos consultaron? ¿No usan ninguna... ¿Hay algún plazo alguno para ver todo ese tema? ¿Súbe o no se delante? Ya está ya, no hay ningún incremento. ¡Suscríbete al canal!